Es una cosa que no es nueva, ya ha habido muchos señalamientos. Nosotros damos parte a la Fiscalía que investigue a fondo ese tema a raíz de los nuevos acontecimientos. Nosotros, hay un tema grave en la SEP de Tijuana, donde otorgó o supuestamente perdonó en otras partes del mismo contrato que lo cobró. Cuando hicimos la Función Pública y hizo la investigación, no se ven esos recursos depositados en ninguna parte. Entonces, a todas luces parece un arreglo, pero por muchos millones de dólares. Entonces, cuando alguien dice que fue muy pulcro, pues sale a flotación eso. Que nosotros ya teníamos desde hace meses investigando. Entonces, tenemos los elementos para decir que hubo malos manejos durante su dirección en el organismo de agua. Entonces, tenemos lo suficiente. Ya la Función Pública está tomando las medidas necesarias y se van a llevar hasta las últimas consecuencias de este tema. Le pasamos esos datos a la Fiscalía porque son datos nuevos a una carpeta que ya supuestamente estaba cerrada. Cuando alguien sale y dice, yo participé y yo estuve ahí cuando le dieron dinero y eso, eso es una evidencia nueva. Nosotros le pedimos a la Fiscalía del Estado que hable con la Fiscalía Federal y que ese tema lo vuelvan a abordar. Porque a todas luces, sí hubo protección al narco en ese tiempo. Pues se dieron fechas y se dieron nombres.